Hola chicas, buenas tardes, bienvenidos, bienvenida a Susurro del Papel. Hoy empezamos este vídeo con un haul de compritas de Black Free Day y estos son los dos carritos que compré en Black Free Day en mi tienda de arte porque estaban a un precio muy bueno, más barato que en cualquier otro lado que lo miré. Y ya están montados y os lo enseño, son dorados y color blanco roto. Algunos tienen un defectillo que le habrán dado algún golpe y ha saltado del estante de abajo, creo que del estante de abajo ha saltado la pintura. Pero bueno, se le da y ya está. Bueno, pues quería enseñaroslo y aquí lo tenéis. Ahora pasamos a la mesa y os sigo enseñando. Y bueno, ya en la mesa os voy a enseñar qué más cositas compré en el Black Free Day. Hice dos pedidos, primero hice el de los carritos con unas cuantas cosillas y después volví a repetir porque no tenían una colección y después la vi que la habían traído y ya pues la cogí. Bueno, de Craftelier pedí esto, el recogedor de purpurina y de polvo de embossing. Cogí este. También de Craftelier cogí estos que son sentimientos, vienen en español y traen unos cuantos porque traen más de una carilla. Vienen en español y vienen en varios colores, el fondo. Las letras siempre son negras. Y creo que traen mínimo dos. Mínimo dos. Sí, mira. Dos. ¿Ves? Traen dos. Y las vi que estaban bien de precio y digo, bueno, pues las pillo. Compré dos rotuladores Tombow, que también es Tombow no, Copic, que estaban también de oferta y cogí este que es como un rosa coral y este verde, como verde Navidad. Veis, cogí estos dos. Que estaban bien de precio y dije, bueno, pues cada pedido metí uno. ¿Qué más? También de Craftelier, veis, pillé esto que es para hacer las pocket leather, veis, y pillé un paquetito de estos que traen diez. Que nunca yo nunca los pillaba y los vi que los tenían ellos y dije, pues venga, voy a coger uno, que ya casi no me quedan y cogí. ¿Qué más? Mira, compré, voy a empezar también de ellos, esto velcro adhesivo en negro y esto en rosa. También de su marca, veis, en negro y rosa. Porque blanco sí que lo encuentro, pero en negro y rosa, pues no. Y entonces, bueno, pues ya los tengo. Y así, de ese tamaño, ¿eh? También cogí esto, que es para la pinch, para saber de cuántas pulgadas o cuántos centímetros son las argollas que le ponemos. ¿Veis? Y supongo que aquí, sí, esta guía de encuadernación para trabajar con anillas. Tanto con la de forma clásica como la de espiral. Esta. ¿Vale? También lo pillé de allí. ¿Qué más? Pillé estos chipboard que estaban en liquidación, ¿vale? Y que son de carta vela. Y pillé estos, que son así. ¿Veis? Por detrás no traen nada. Son así. Y creo que eran los últimos que quedaban, las últimas unidades, las tenían ahí. Bien. Cogí esta colección de Vicky Butín, que también estaba en liquidación. Es de 30 por 30. ¿Vale? Y trae 24 papeles de flores. Y algunos de animalitos. Y esto está cerrado. Voy a coger el cúte para encenderlo. Bueno, yo creo que se puede abrir. Después de haber ido por el cúte, mire, viene como holgura. Bueno, a ver. A ver. Creo que son a doble cara, pero ya habéis visto que no lo he visto. Mirad. Me gustan mucho estas flores. Y cogí, cuando las vi, me gustaron mucho. Dije, pues, son como vintage, también muy bonitos. Son a doble cara. Mirad la parte de atrás. Esta sería otra hoja, que también me gustó. Mirad la parte de atrás. Esta. Cuya parte de atrás es esta. La verdad es que no sé cuál me gustaba, porque esta también me gusta mucho. Esta, pues, no está mal. Pero las de atrás también me gustan mucho. Estas flores, que me gustan por detrás. Bueno, un básico. Así. Esta de mariposa, que me gustan un montón. Por detrás, flores. Esto, así, me recuerda a Graffy. Esta que lleva esta flor ahí en una esquina. Así. Por detrás, rayas. Pero no es que mal tampoco. Rayas de colores. Esta, que además trae hoja, trae seta y traen bambi. Muy bonita. Por detrás de flores. Muy bonita. Estas con celdillas de colores. Por detrás de rayas. ¿Veis? Me recuerda mucho a Graffy. Esto. Estas ramas parecen esparragueras. Muy bonitas. Y por detrás, bueno. Así. Esta, de cámaras de fotos. Y por detrás, pues, un diálogo. La, no sé. Se adecina tormenta. Estas. Que son las tarjetas de project. Y por detrás de las tarjetas de project, esta. Que no me gusta nada. Así que qué bien. No me vale la pena. No me gusta. Esta, también. Tarjetas de project grandes. O postales, también. Grande. Mira la de la polilla. Qué bonita es. La de la cámara. Mira la de la cámara. Es muy bonita. También. Esta tampoco es fea. Esta. Es muy bonita. Las otras dos son más corrientes. Y aquí se repetirían. Porque esta es igual que esta. Es la misma color. Es que me voy. Vale. Y la de que os he enseñado. De las pastales. Esta. Grande. Lleva por detrás. Esta. También me ha recuerdo un montón. A gráficos. Es muy bollón. Y suelta. Pues pillé esta. Que es la misma que habéis visto. Y alguna. Bueno. Pillé. Esta. De esta colección. Pillé. Y va. El acetato. El acetato no. El velum. De estas. De las mariposas. Creo que trae. Una pieza. Sí. Mirad. Trae. Foy dorado. Me gustó mucho. Y por detrás no son feas. Parece que están pintadas acuarelas. Son muy bonitas. Esta también es de la misma colección. Pues pillé. Esta. Y esta que es de Metropolitán de Carta Vela. Yo no sé por qué la cogí. Algo pensaría yo hacer. Y dije. Pues la voy a coger. Y por detrás. Un básico. Rosa con corazoncito. Color crema. Muy bonito. Bueno. A mí me están. La verdad. Tiene la misma colección. Pillé los chipboard. Que vienen así. Tipo librito. ¿Veis? Mirad. ¿Veis? Que tiene la seta. Las flores. Este librito. Por detrás. Así. Es muy. Muy bonito. Esta. Con el pajarito. La polilla. Estos llevan. Foy dorado. Los papeles habéis visto que no. Pero aquí sí traen fuell dorado. Esta que tiene sentimientos. Esta. Que son. Pues. Como para. Pasar la página. No sé. Agarradera. Etiqueta. ¿Vale? Esta. Bueno. Ya la estáis viendo. También. Pues son. Parece etiqueta. Esta que tiene sentimientos. Y. La última. Esta. Un boli. Hay. Unas reglas. Hojita. Y un cizá. O flechita. Pues esto. Esto es de esta colección. De. Vicky Budin. Esto. Lo voy a poner aquí. Para llevarlo todo el fin. Bien. ¿Qué más? Pues ahora pasamos por los chip boas. A ver. No sé. ¿Qué ha pasado? Se ha sonado. Ha sonado una música. Mirad. De Navidad. Creo que también estaban ya. Estos también los cogí. Son de cartabela. Y estaban ya como últimas unidades. Creo. Recordáis. Y los cogí. Son chip boas. ¿Vale? Vienen pre-cortados. ¿Vale? Y creo que eran las últimas unidades. Y dije. Bueno. Y cogí uno que era precioso. Pero cuando fui a pagar ya no estaba. Bueno. Habían volado. Después. De cartabela. No es este cartabela. Sí. Este. Que se llama en la colección. A. A ver. A ver. Un Merry Christmas. Cogí este. Que debe ser de la época del alcoyano. No sé. Y. También. Mira. Viene con. Con su pegatina. Que la voy a abrir. Carta vela me gusta mucho. La verdad que también. Me gusta mucho. Y de. A ver. Mira. Carta vela. Me gusta también mucho. Son. ¿Veis? Son. Pegatina. Un momentito. Bueno. Chicas. Os voy a enseñar. Es que he tenido dos llamadas. Largas. Y os voy a enseñar. Esta colección. Que. Es la de. Esta. A ver. Y Merry Christmas. ¿Vale? Estas. ¿Veis? Estas. Pues esta. ¿Veis? Os voy a enseñar. Os voy a enseñar como es. Y lo que trae. Es de 30 por 30. Y es esta. Este es el papel que yo os he enseñado antes que compré. Que tenía casita. Que también lo he comprado suelto. Esta trae un papel de cada. No trae más. Es de carta vela. Y es a doble cara. ¿Veis? Y es muy bonito. Pero. Espera. Que está del revés. Lo pongo así. ¿Vale? A ver. Esta. Lo voy a poner así. Y como esta viene suelta. Pues le puedo dar la vuelta. Mira. Trae 6 etiquetas. Y por detrás. Estrellitas. Y. Como la estela de Papá Noel. O la estela de las estrellitas. Esta. Esta. Que también son etiquetas. También muy retro. No vintage. Esto no es vintage. Esto es retro. Mira. Que chulas. Son muy bonitas. Y mira. Llega hasta ahí abajo. Son de distintos tamaños. Y formas. Hay rectangulares. Cuadradas. Ella paisada. Creo que son muy muy bonitas. Y por detrás. Llevan copitos de nieve. Me recuerda mucho también. Eh. Estampería. A estampería. Jesús. A. A ese. Sí. A cual. Mercedita. A. Don, 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 don. A. Esa que su. A. Te doy. A. Joder. A grafi. A grafi. 45. Que se me ha metido un pelo en la boca. Mira. Esta. Es otra. Que también lleva un montón. Pues. De etiquetas. Pero. Yo creo que esto. No son etiquetas de Project Light. Sino que son adornos. Para decorar la colección. Porque. Tienen de distintas. Bien de distintos tamaños. Y por detrás. Son pinos de navidad. O arbolitos de navidad. Con distintos adornos. Incluso liso. Ves. Y. Y me gusta muy bien. Mira. Esto. Es para hacer. Yo creo que. Un. Calendario de aviento. Se puede hacer. Pero también. Se puede hacer. Un álbum de navidad. Porque llega hasta el día 25. Bueno. Nosotros. Faltarían. El 30. 31. El 5. Y el 6. Claro. Pero bueno. Está guay. Es que este empieza el 1 de diciembre. 2. 3. Y llega hasta el 25. Por atrás. Así. Parece un candy bar. De eso. Un bastón de caramelo. Esto es un papel. Que se puede tratar como papel. O se puede recortar. Y tratarlo individualmente. ¿Por qué no? ¿Cierto? Y además. Esto está guay. Porque. Tú lo tratas como un papel. Y si después. Te sobra un cachito. Pues. El cachito mismo. Lo puedes aprovechar. Como si fuera un sello. A mí me gusta. Tan guay. Y por detrás. Pues. Cristales de nieve. Incluso parece una rosa de los vientos. Esto. No sé. Esto no. Porque esto es más raro. Pero esto. Me parece. Se parecen a los pendientes. Que yo llevo puesto hoy. Esta. A ver. Que os la enseño. Esta. Se parecen a mis pendientes. Que me los quito. Y os los enseño. Para que veáis que se parece. Que no miento. Ajá. A ver. Mira. Sí que se parecen. Estos son mis pendientes. Son muy chiquitines. Ah, que no. Chicas. Es que llevo los guantes. Porque ahora mismo aquí ya hace 9 grados. Y hace mucho frío. Porque como la casa es tan grande. Pues hace mucho frío. Y tenemos la estufa puesta. Pero ahora mismo la tenemos arriba. Y yo he puesto esta tarde la chimenea. Y acá le he dado un poquito. Pero es que es muy grande. Y claro. Hace frío. Tengo los guantes puestos. Mira. Pues este es otro. ¿Ve? Que es este. Este. Que es bonito. Pero lo dibujo demasiado grandote. No sé. Y el mericrima enorme. No sé. Y aquí parece que es un canguro. Que lleva las letras. Bueno. Es que también hay bolas de navidad. Hay guinada. Campana. Y lo de estos. Que yo lo veo muy grande. Quizás si lo recorta. No sé. Para portada de un álbum. O algo. No sé. Porque a mí lo he hallado. No es que me llame mucho la atención. Mirad. La rayita. En rojo y verde. Sobre fondo. Crudo. Esto que son bolas y campanas de navidad. Muy, muy bonito también. Muy colorido. Muy bonito. Por detrás. Lunarito. Sobre fondo. ¿Veis? Y lunarito. La verdad. No sé si son azules. Sí. Porque negros no son. Creo que son azules. Es que la luz distorsiona también. Esto. El trineo. Con Rudolf. Tirando del trineo. 25. Chuta ahí. Pero también pone el 11. El 24. El 23. El 3. Bueno. Pues este. Y por detrás. Es el. La ramita esta. Que esto. No sé si es muerda. O hace uno. No, ¿eh? Esta es la vecina. Estas. Que son otras campanitas de navidad. Me gustan más las otras que estas. Sobre fondo azul. No es que sean feas. Pero me gusta más el otro. Y por detrás. Esto sí. Esto es acebo. En mi tierra. No sé si el otro será muérdago. Y este. Que es la carta. La lista de juguetes. Claro. Esto es americano. Y los niños le piden a Santa. Le escriben la carta. ¿Vale? La lista. De los. ¿Ves? Que está ahí Santa. Está con un saco lleno de regalos. Y por detrás. Caramelitos. De estos. Que se parecen. A los bastones de chocolate. Pero son en redondo. No sé. Y después. Tenemos. Cristales de nieve. Sobre fondo azul. En beige. Y por detrás. Pues esperad. Que yo no sé si esta. Es la letra de un villancico. Fondo. ¿Veis? Y la letra de un villancico. En. O de dos. O de cuatro. No sé. En inglés. En rojo. Pero no sé. No sé. No sé lo que pone. Si me sonará algo. Pero no. No. How many is six? No. Nicolás. San Nicolás. Son wool. Entra por la chimenea. También lo puedo leer. Vite chimenea. With care. Pero como no es inglés. No sé pronunciarlo. Algunas cosas se le denlas. Ya se han encargado ellos de meternos nada en la coporota. Pero. Pero no sé. Yo no. En fin. Es que bueno. Por lo menos es español. Y. No lo voy a guardar. Luego lo guardo. Y esta es la colección. De navidad. Y luego. Mirá. Escogí. Esta colección. También de cartabela. Esa es. Creo que antigua. Esta es la nueva. ¿Veis? Que se llama Christmas Sheer. Christmas Sheer. Esta es la portada. Y para no hacer ruido. ¿Qué he hecho? Pues lo he sacado. Para no hacer ruido. Mirá. Esta es la de. La de. Para recortar. ¿Veis? Por detrás. Esa doble cara. Por detrás lleva madera. ¿Veis? Por detrás lleva madera. Esta. Que también. Esta parece más de Project Line. Aunque son cuadradas. Mirá. Es que mono. ¿Veis? La galleta. Para Santa. Santa. Klaus. Is coming. To. To tun. To. El to se le tun, ¿no? To tun. No sé. Bueno. La familia. Tradiciones. Familiares. La casa. Ya no traduzco más. Porque me equivocaré. Y obviamente la pata. Y por detrás. Va. Alista. Pero en vez de. En vertical. En horizontal. ¿Vale? ¿Veis? Esto va así. Y esto va así. Pero evidentemente. A mí me gusta más. Esto. Me gusta mucho. Esta. Que también trae muchas hojas. ¿Eh? De etiqueta. Esta es otra. ¿Veis? De etiqueta. Es muy bonita. También. Tienen distintos tamaños. ¿Veis? Estas son más chiquitas. Aquí. Esta es otra. Tienen muchas. ¿Veis? El día 25. Merry Christmas. Hot cocoa. Chocolate caliente, ¿no? Merry Christmas. And a happy new year. Greetings. Saisons. Greetings. Bueno, pues esto. Y por detrás. Parece rojo. Pero no lo es. Va haciendo un cuadro. Que ahí. Creo que vais a ver. No sé. A lo mejor se distingue el cuadro. En este. Este. Que de igual. Se puede darle uso. Como un papel entero. Y con lo que nos sobre. Pues recortarlo. Porque son etiquetas realmente. Y usarlo. Pues así. Como etiquetita. Y después. Por detrás. Lleva el color de. Los bastones de caramelo. ¿Veis? Muy. Muy Christmas. Muy navideño. Este. Que por aquí. Igual. Se puede tratar. Como un papel. O como tag individuales. Chiquitines. Por detrás. Llevan. Árboles de navidad. Abeto. ¿Veis? Muy verde. Y blanco. Y robo. Coronas navideñas. Sobre fondo blanco. Y por detrás. Un cuadro. Rojo. Pero este se ve mejor que el otro. ¿Veis? Muy chulo. Este. Son casitas de jengibre. Hay de dos tipos. Dos tipos. Tres. Tres. Mira. Es muy bonito. Y por detrás. Cuadrito. En verde. Que no vais a ver. Mira. Ahora mismo. Muy chulo. Este. Que viene la Kitchen Night. Que viene. Bueno. Recetas de cocina. Porque están los libros ahí. De recetas de cocina. Galletas. El amasador. Los caramelos. Los bastones. El tarro con las cucharas de madera. Muy bonito. Y por detrás. Verde. Igual. Que el rojo que os he enseñado antes. Pero este es verde. Súper verde. Verde. Súper verde. Es el mismo. Pero. En otro tono. En verde. Muy navideño. También. Muy Christmas. Este es papi. Bueno. Papá Noel. Santa Claus. Y por detrás. En negro. Este papel. Con. Distintos cristales de nieve. En blanco. Que también me parece bonito. La verdad. A mí me gusta. Este. Verde. Con puntito. Un poco. Un verde. Un poquito más claro. Que no sé. Si se van a apreciar. Ahí. Ahí están. Sí. Y por detrás. Son. El rojo. Con cristales de nieve. Blanco. En vez del negro. En la misma página. ¿Veis? Pero. Con los cristales. Pero con el fondo rojo. Pero es. La misma página. Este. Los mismos cristales. Fondo blanco. Rojo y verde. Y por detrás. Mira. Un fondo rojo. Y después las líneas. Pues hacen como. Como un cuadro que hay. En blanco. Esto. Que son sentimientos. Que pone. Happy Holiday. Merry Christmas. Bueno. Son un sentimiento. Una frase entera de sentimientos. Y por detrás. El acebo. ¿Veis? También es muy bonita. Esta página. Y la de atrás también. A mí me gustan las dos. Y por último. Viene con sus pegatinas. Que son todas estas. Me parece una colección muy dulce. Nunca mejor dicho. Me ha gustado mucho. Y ya os digo. Que vintage para nada. Yo creo que es retro. Pero vintage no. Aunque bueno. Retro aquí. La kitchen. Tampoco lleva tanto. Tanto tiempo. En España. Yo tengo la kitchen. Hay. Pero yo antes me dedicaba a hacer repostería creativa. Y. Y no hace mucho que. Que llego a España. Bueno. Esto. Luego lo guardo. Porque. De esta. De cream machine. Sí que cogí varias cositas. Mirad. Cogí de extra. Cogí esto. Que no son bras. Son adhesivos. Yo me creí que eran bras. Pero no. Son adhesivos. ¿Veis? Cogí esto. Que son. Puffy. Adhesivos. Que la verdad es que son muy bonitos. Están muy bien hechos. Mirad la kitchen. La tarta. La casita de jengibre. Y el árbol de navidad. Es una preciosidad. Está muy. Muy bien hecho. Muy bien conseguido. Muy. Muy bonito. De verdad. Después. Cogí chisboa. Estos dos. A ver. Chicas. Este. Que es muy bonito. Mirad. Muy bien hecho. Mirad. Mirad que bonito. Mirad este árbol de navidad. El santa. Muy bonito. Estos son chisboas. Perdón. Y estos chisboas también. Que también son muy bonitos. La verdad. Porque vamos a decir que no. ¿Veis? Son muy bonitos. Y esto pues. No solamente vale para decorar el árbol. Es que vale para decorar cualquier cosita. Son adhesivos. No sé yo si sería adhesivo o no. A ver si lo ponen aquí. Van en América. Cartabella. Crisma. No pone que sean adhesivos. Es que por atrás no parece que sean adhesivos. Pero son muy gordos y son muy bonitos. No tan gordos como los estamperías. Pero son muy bonitos. Y por último de esta colección. Enseñaros que cogéis el libro de pegatinas. Que trae un mollón de pegatinas. Voy a abrirlo. Que viene cerrado. Trae 16 páginas de pegatinas. Pero como ya os digo. Luego las pegatinas. Aunque no usemos esos papeles. Lo podemos usar para hacer nuestras propias invenciones. Y pegarle pegatinas. ¿Veis? Mira. Es precioso la verdad. Y son gorditos. Mira. Paso para enseñaros más. Mira. Son muy bonitos. Y gordos. Mira. No me diréis que este tarro de aquí es precioso. Sentimiento. Muy bonito. Mira. Pero yo no sé si trae dos de cada. A ver. Que puede ser. No. No. Pues hay alguno. Yo creo que. Es que. Este árbol. No. Es distinto. Creí que era el mismo. Pero no. Es muy bonito. Me gusta mucho. Está muy bien. Aquí veo un abecedario. Fondo rojo. Letras blancas. Mayúsculas. Y minúsculas. ¿Veis? Mirad. Más. Pegatinas. El peso. Es una pasada de un chulo. Es muy bonito. Mirad. A ver si puedo. Es que es duro. Otro. Esto es de distintos tamaños. Muy bonito. Mirad. Este. Que va así. ¿Veis? Son tiras. Muy. Muy chulas. También. Botones. Ahí abajo. Mirad. Otro. Este. Yo creo que. A ver si se repite. No es que yo quiera que se repita. Pero. Sí. Y ya traen dos de cada. Y aquí se volvería a repetir. Pues esta colección la cogí casi enterita. Después voy a enseñar. Le cogí esta bolsa y diréis esto. ¿Qué? Estas son tejas. Tejas hechas de barro. Me las mandaron muy bien. Mirad. Me las mandaron en una caja aparte en esta cajita. ¿Veis? Y con esto. Para que no diera golpe. Me las mandaron bien. Porque son de barro. ¿Vale? Y la quiero para hacer un techo en una cajita. Y ya por último. Lo que compré. Fue esta colección. Que estaba agotada en todos lados. Que de Magic Hall. Se llama Parasol. Y yo le compré a Rocío. Le compré todo lo extra. Y la colección no la tenía. Y cuando compré la colección. La tenía Rocío. Bueno. Paso a enseñaros rápidamente. Porque supongo que esta. Pues ya la conoceréis. Lacito. Puntito. Por cierto. Esta venía abierta. No venía con los flores. Máquinas. De distinto tipo. Máquinas de fotos. Rayita. Fondos negros. Flores blanca. Este. Y ahora viene una de bambi. Y hierbo y conejo. Esta vale también para Pascua. La verdad es que son. Esta. Que bueno. Es como una hoja de factura. Esta. Otra vez ya me gusta más. Yo la veo muy pastelito esta. A mí me gustan más. Los colores más vivos. Bueno. Esta. Muy bonita. De corazones. Fondo rosa. Corazones blancos. Esta de rayita. Esta de paloma. En distintas estructuras. A ver qué más. Bueno. Gato con guantes. No caza conejos. Ya lo he hecho. Mira. Esto parece. Mosaico. Baldocine. Esta de flores. Esta. Que es un remix. Para recortar. Esta es muy bonita. Que no se está viendo bien ahí. Mira. Esta. Es muy bonita. Esta casa también es muy bonita. Y esta. Más flores. Esta. Que es. abstracta. Que más. Esta de limones. Esta. Ahora viene una de sellos. Otra de flores. Otra de ramita. Y flores. Chiquititas. Pero un neque a la cámara. Pero es que. A ver. Esta. También muy chula. Son tag. Y tarjetas de proyect. Todo esto son tag. Y. Estas son tarjetas de proyect. Estas se pueden cortar por separado. Esta. Muy bonita también. Ahora viene esta de lazo. Que puede ser. La primera. A ver. No. Pues no. Pues no. Esta. Esta es un básico. Esta es muy bonita. Ahora otra vez viene el batiburrillo. Este. Pues esta es la misma. Así que si se tiene que repetir. Claro que sí. Bien. Sí. Ya se repite. Lo que pasa es que yo. Pues la habré puesto en otro lado. Esta me empieza en aquí. Sí. Sí. Pero está aquí. Está desordenada. Pero sí. ¿Veis? Porque esa que yo estoy enseñando. Es esta. ¿Veis? Y ya. Pues se repiten todas. Y ya está. Y cuando yo. Antes de irme la otra vez. Yo mandé a pedir. Porque no tenía aquí. Ah. De Aliexpress. Imanes. Y esto fue lo que me ha llegado. Estos imanes. Uno son. Mira qué chiquititos. Estos de Aliexpress. Y. Y de los que son un poquito más. Bueno. Tranquila. De los que son un poquito más grandes. Pues apenas si vienen 10 creo. No vienen más. No sé. Los chiquititos vienen una pila. Pero los grandes. Vienen muy poquitos. Bueno. Son muy planitosos. Sí que es verdad. Creo que. Esto es. Porque. Están ahí todos pegados. No creo que se vayan despedando grandes. Pues ya está chicas. Esta ha sido mi compra. Black Free Day. En realidad de Black Free Day eran los carritos. Ah perdón. Perdón. Que es que. Pues la compra en el Black Free Day. Que ya lo he visto. Que le han enseñado muchísimas. O sea que esta gente. Es esto. Que dicen que es un escritorio. Es un escritorio. Un beso de escritorio. Para ordenar. Un clasificador de escritorio. ¿Veis? Y aquí creo que lleva como un cajón. Es que es así. ¿Veis? Que crafteliente. Aquí lleva como un cajón. Y ahora como un cajón. ¿Sabes que estoy buscando? Que lo tenía ahora mismo en la mano. Lo. Esto. Los imágenes. Que van a ir aquí guardando. Los imágenes. ¿Veis? Esto. Que es lo que me han regalado. Y ya está. Realmente yo. Esto. Y esto. Esto. Y esto. Y el copil verde. Fue. Un pedido. ¿Vale? Esto fue. Un pedido. Que fue el segundo pedido. Que me pilló todavía. Que decía que. Bueno. Que ya lo vamos a quitar. Pero todavía no lo hemos quitado. El Black Friday. Y entonces. Entró dentro del Black Friday. Pero. Realmente. Mi compra. Mi compra. Esto fue posterior. Mi compra. Mi compra. Del Black Friday. Son los dos carros. Y todo lo que. Os he enseñado. Pues nada chicas. Espero que. Os hayan gustado. Y si os interesa algo. Podéis pasar por allí. Porque. En enero. Vuelven a. Vuelven la rebaja. Y. Mi marido. Me dice que. Enseñé. Cómo estoy. Vestida. Porque. Yo. Ni en Málaga. Ni en Melilla. Ni en Cali. Yo. Nunca me he visto de invierno. Siempre. Siempre. Tengo calor. Y aquí. Estoy ahora mismo. En la comarca. No hay. En el Alpujar. Y podéis ver. De que guisa. De que guisa. Estoy vestida. El gorro. Me lo dejo hasta para dormir. Porque. Se me. Enfrían las orejas. Y. Tengo los guantes. Y esto. Y jersey de cuello alto. Hacía. Años. Que yo no me ponía. Jersey de cuello alto. Y hoy lo llevo puesto. Chica. Es que. Me hace muy feo este gorro. Pero lo llevo puesto. Porque. Eh. Ya sabéis que. El noventa y tantos por ciento. Del calor corporal. Se evapora por la cabeza. Y entonces pues. Para no coger frío. Pues me echo aquí. Mira. El moño. El moño. Que ya me lo he hecho esta mañana. Y ya. Y lo llevo puesto aquí. Es verdad que no estoy muy mona. Pero oye. Ando yo caliente. Pues ríase a la gente. Os dejo. Oye. Supongo yo. Supongo no. Sé de buena tinta. Que antes de navidad. No me va a dar tiempo. A editar el vídeo. Y subir este vídeo. Pero a lo mejor. Antes de noche vieja. O antes de reyes. Lo veis. Aunque ahora los vídeos míos. La verdad es que ni aunque ponga de Teddy. Tiene muy poquitas visualizaciones. Bueno. Esto va por racha. Es verdad. Que también estoy dedicándole más tiempo. A Instagram. Y al canal. Al canal. En Instagram se llaman perfiles. ¿No? Y al perfil de aquí. De Riven del Scrap. Porque. Necesito. Necesita. Un empujón. Y bueno. Y que vayáis viendo. Cómo se va desarrollando. Y se va creando Riven del Scrap. Y entonces. Subo mucho Reel. Allí. ¿Qué pasa? Que me parece que YouTube. Con Instagram. Y yo creo que no enseñaré mis vídeos. Habrá dicho a mí que las surfan. Bueno. Pues nada más. Espero que os haya gustado. Si lo veis. Para. Antes de Navidad. Es seguro que no. Si lo veis. Para final de año. Pues os deseo. Un. Un final de año. Muy feliz. Y una feliz entrada. De año. De año 2023. Donde todos nuestros sueños. Se vean. Los buenos. Cumplidos. Y. Si lo veis. Para reyes. Pues. Espero que. Os llenen los reyes. Las mesas. Las camas. Los zapatos. De chuche. Escraperes. Y sin escrapear. Que también están bien ricas. Y lo he dicho. Besos para todas. Cuidaros. Y hasta la próxima. Chao. Esto es que lo tengo así. Porque puedo manejar móvil. Y después. Estos son del Teddy. De. De los cajones. De todo a pelón. Que salgo a la calle. Y hace mucho frío. Pues. Tiene aquí un botoncillo. Que esto ya lo conoceréis. Pero yo como si tal cateta. ¿Ves? Y hace así. Bueno. Chicas lo dicho. Chao.